Señoras y señores, aquí vamos a saludarnos, arrancando semana y arrancando la semana con todo, miren, así arrancó también con todo, la autopista Puebla Orizaba, vaya complicación esta mañana, dos accidentes que desquiciaron el tráfico, un trailer que se impacta con otra pesada unidad, con otro tractocamio y además un tubo de pasajeros que se impacta contra una camioneta cargada de ladrillos, dos accidentes que tuvieron cerrando la habilidad, bueno, ahí está, todavía resquicios del tráfico que se quedó producto de esos percances de ladrillos. Estos accidentes en la mañana madrugada que metieron un brete terrible, esta habilidad que por sí es complicada en materia de seguridad, en materia de vialidad, en materia de accidentes, vaya, vaya complicaciones. Y miren, también tengo que comentarle el día de hoy lo que está analizando el sindicato de Volkswagen, el sindicato de Volkswagen, sí, la planta armadora en Puebla, que están considerando una prórroga de huelga. ¿Por qué? Pues porque no hay acuerdo, porque después de que rechazaron el incremento del 11%, ahora busca una nueva negociación, la empresa pues ve complicada la situación, además se dice, se afirma y ya se dio a conocer. Porque así es, voces externas que están buscando meterle ruido a una relavación laboral que era extraordinaria entre el sindicato de industria automotriz de Volkswagen y la propia armadora alemana. Hay voces que quieren desestabilizar y por eso hay quienes la creyeron y ahora están pensando que la empresa o a la empresa podrían sacarle más. Por lo pronto, prórroga para que no estalle la huelga. Y muchas buenas, hoy el alcalde Eduardo Rivera encabezó lo que fue la entrega de proyectos y recursos a un tema que tiene que ver con desarrollo comunitario. Hoy le voy a dar más detalle, también lo que está haciendo el mundo con el DEWI en lo que es el Ayuntamiento de San Andrés Chulula. Y vamos a ir a la Feria del Taco a Nicolás, San Nicolás, Buenos Aires, en honor a su patrón, San Nicolás Tolentino. Sí, esa Feria del Taco donde miren la forma de agarrar esta deliciosa gastronomía, depende del estilo de cada quien. Pero ahí regalan los tacos, kilos y kilos de carne y tortilla para festejar al patrón. Cuídense mucho, feliz arranque de semana y que todo vaya bien.